El señor Héctor Arevalo es usuario de Sanitas EPS, manifiesta que desde el principio de este mes viene solicitando a Cruz Verde la entrega de sus medicamentos, con la autorización de la empresa prestadora de salud en mano y luego de haber radicado una tutela, todavía no ha sido posible recibir su droga. Es que dicen que no hay sistema, pero si están entregando todos los medicamentos a todo el mundo, yo estoy parado ahí y a todo el mundo le están entregando medicamentos menos a mí, entonces ¿por cuál es el problema? ¿Por qué no quieren entregarlos? La tutela la hice hace dos años porque no me quería entregar el mismo medicamento, pero debido a la tutela me los entregaron, pero ahorita no quieren entregarlos y tienen medicamentos. Bueno, ¿y la EPS ya la autorizó? Ya me autorizó. El usuario manifiesta que sus medicamentos son esenciales diariamente para su bienestar y que no es justo que jueguen con la salud de los usuarios. Eso es para la próstata, eso es un medicamento esencial, con eso yo me alivio de muchas cosas. Ante estas solicitudes, los usuarios piden a la personería de la ciudad poder analizar estos casos para que la entrega de medicamentos sean conformes a las fechas establecidas.